Bueno señores, ahora que vamos a hacer, vamos a mostrar la información de los torneos Esta pantalla tiene un gallito adicional, es que está agrupada por el grupo Si observáis, mira que esto ya no es una Collection View, esto lo vamos a pintar como una List View ¿Por qué? Las Collection View son muy poderosas, pero las Collection View no tienen este atributo que se llama Agrupación Mientras que la List View si se puede agrupar, entonces que vamos a pintar, vamos a pintar Primero, estos titulitos de aquí son una cuadrícula, son los títulos, que es el logo, el nombre del equipo MPs, partidos jugados, MW, partidos ganados, MT, partidos empatados, están las siglas en inglés Partidos perdidos, puntos y diferencia de goles Ahora la aplicación la estamos haciendo toda en inglés, más adelantito la vamos a traducir Para que no la pinte en el idioma en el cual está configurado el teléfono Y luego pues obviamente pintamos, luego viene un List View, el List View tiene un grupo En el encabezado del List View, en la agrupación pintamos el nombre del grupo Luego pintamos una cuadrícula y la cuadrícula que tiene, tiene la columna 0, la bandera o el escudo del equipo En la siguiente columna, el nombre y de ahí para allá pintamos todos esos valores Partidos ganados, partidos, 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 todo ese cuento Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente video Vamos a agrupar, pero ya lo vamos a mostrar en un List View Pero un List View muy especial porque es un List View con agrupación Que no es cualquier List View Entonces en ese orden de ideas, primero para organizar tenemos que hacer algo Para que eso nos funcione, tenemos que crear una clase que se llame la clase Group Esa clase Group es la que nos va a permitir pintar ese List View agrupado En ese orden de ideas, aquí en los Common, en los modelos Vamos a adicionar una nueva clase Y la nueva clase la vamos a llamar la clase de los grupos Y esta clase de los grupos, ¿qué va a tener? Tiene esta sintaxis y es la sintaxis necesaria para hacer el List View agrupado Si no, no podríamos Estamos diciendo que el Group implementa, hereda, ella misma hereda de un Group Detail Response Y en el Group Detail Response, ¿qué le decimos que cada grupo? Le decimos que cada grupo tiene un nombre y que dentro de cada grupo hay qué? Hay una colección de equipos y que es una referencia a ella misma Esto es bien confuso, yo me entra así como en reversa Esta clase me parece muy rara, pero es la sintaxis que exige Es la sintaxis que exige esa Maniforms para pintar un List View agrupado Si no, no, no lo va a agrupar ni a bala En ese orden de ideas, ahora sí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pero aquí tenemos un lío Que cuando pintemos eso, nos va a tocar hacer una conversión Porque yo tengo un Group Response, o sea, es un Group, los grupos de un equipo Los grupos de un torneo y hay que convertirlo a esa clase Ahora, como ya tenemos un Converter Helper Pero ese Converter Helper es un Converter Web Eso solamente sirve para clases de Web Yo no le puedo meter ese Converter acá Porque ya me tocaría hacer referencias de Web a Common Y no puedo, porque crearía una referencia circular Porque Web referencia a Common Common no puede referenciar a Web Por eso creé otra clase Y no lo llamé Converter Helper para no confundirme los nombres Sino que lo llamé, fue Transform Helper Transform Helper es el Converter pero en Common Es el mismo Converter Entonces, vamos a crear ese iTransform Helper Y ese lo vamos a crear aquí En la carpeta Common Ah, pero en la carpeta Common Primero no tenemos la carpeta Helpers Entonces vamos a crear primero Dentro de la carpeta Common Vamos a adicionar La primer carpetita Y la primer carpetita La carpetita de los Helpers Y en la carpetita de los Helpers Vamos a crear esta interfaz Que es el iTransform Helper Adicionamos Aquí le decimos que vamos a agregar una clase Realmente eso es una interfaz Y esta interfaz Vamos a decirle que se llama La iTransform Helper Y esta interfaz iTransform Helper Simplemente tiene un metodito Que es el que nos convierte eso Entonces Le vamos a decir que Mi método de transformación ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a mandar una lista de group ¿Qué es la lista de group? Lo que tiene el torneo por dentro Y esa lista de group response Me la va a convertir a qué? A una lista de group Que es la clase Que nos va a servir para pintar El agrupado Obviamente Si creamos la interfaz Es porque estamos pensando En crear la implementación Ya venimos aquí A nuestro Transfer Helper Venimos a nuestra En nuestros mismos Helpers Vamos a adicionar Una clase La clase La Transfer Helper Y esta implementación Es muy sencilla ¿Cómo la armamos? La vamos a armar De la siguiente manera Y de una vez Le vamos a poner La lógica futbolera Para que nos muestre Los grupos Y que arriba Nos muestre Los equipos Que van punteando El torneo Y abajo Nos muestre Los equipos Que van Pues más caídos Que menos puntos Y están más llevados Pues del berraco Entonces tenemos Tenemos un método Que qué nos va a convertir Nos va a convertir De group Una lista de group response Me la va a convertir A una lista de grupos ¿Cómo funciona este método? Primero vamos a crear Una lista de grupos vacía Ahora Vamos a recorrer Por cada Vamos a recorrer La lista de grupos Y por cada grupo ¿Qué hacemos? Creamos un nuevo grupo Y ahorita Vamos a recorrer El detalle De los grupos Pero cuando recorramos No los vamos a meter Los vamos a meter Ya con la lógica futbolera ¿Cuál es la lógica futbolera? Que eso va a ir ordenado Descendentemente Primero por puntos O sea El que más puntos tiene arriba El que menos puntos tiene abajo Si hay empate en puntos Después lo ordenamos Descendentemente Por diferencia de goles Arriba Los que tienen Mayor diferencia de goles Abajo Los que tengan Menor diferencia de goles Y si hay empate En ese segundo criterio Ya nos desempatamos Por goles a favor El que mayor goles a favor tenga Pues prima Sobre el equipo Que menor goles a favor Y ya que se cumpla El empate entre los tres Es casi imposible Ya hay otros criterios Ya lo define cada torneo Por número de rojas Amarillas Yo no sé Unos son por sorteo Etcétera Pero no nos importa Porque ya lo que hacemos Nosotros es que pasamos Los otros grupos Matriculamos otro grupo Con los que hayan pasado A la siguiente fase Y adicionamos el detalle Transfer Helper Ahora También tenemos que Si lo hicimos por interfaz Es porque lo pensamos Inyectar Entonces venimos aquí A nuestro inyector Que es en el App Sam En el Code Behind del App Sam Y en el Code Behind del App Sam Pues vamos a hacer Así como inyectamos El IP Service Pues vamos a inyectar El Transfer Helper Entonces inyectamos El Transfer Helper Aquí Obviamente Cuando yo le digo Aquí Transfer Helper Le digo Vamos Esos están Helpers Cada que te pidan Un Transfer Helper Tú le vas a pasar Un Transfer Helper Y ahí vamos Y ahora sí Y ahora sí Ya podemos modificar Nuestra página de grupos Para que nos pinte El Lisbio agrupado Entonces para pintar Nuestro Lisbio agrupado Voy a copiarme Esta definición Que tengo acá Es larguita Pero eso no es sino largo Entonces vamos a copiarnos Esta definición De los grupos Y la vamos a cambiar Aquí en nuestra página En nuestro proyecto Prison En las vistas En la Group Pace Vamos a cambiar Y la marcamos acá Y ahí vamos Este también Referencia al FFI Masloading Porque son las imágenes Después del equipo Entonces aquí También tenemos que marcarle En el Epa En el Summer En la definición Del Summer También tenemos que ponerle Esa referencia A esa librería nueva Que estamos agregando Es decir Aquí me faltó un tantito Y aquí nos faltó Fue ponerle La definición Del FFI Masloading También se lo vamos A poner acá Y listo Ahí sí Entonces ¿Qué le estamos diciendo? Lo clásico Todo está envuelto En un Star Layout Con margen de 5 Para que no quede pegado Y dentro de ese Star Layout Hay la primer cuadrícula Que es la de los títulos ¿Se acuerdan? Entonces la primer columna De los títulos que tiene Road Definition O sea La altura de las filas Es la misma Auto Y empezamos La primer fila Que es la del escudo Le estamos dando Una margen de Damos 50 píxeles Y mira las otras columnas De ahí para allá Siguen las columnas Del nombre Partido jugado Partido ganado Todo eso Entonces mira lo que estamos diciendo Mira esta sintaxis Que interesante ¿Qué le estamos diciendo? Todas las columnas Tienen tamaño asterisco Menos la primera Que tiene dos asterisco ¿Qué significa eso? Que él coge Todo el tamaño total Separa 50 Para el escudo Y ya divide el espacio En 50 columnas En las siete columnas Pero la primer columna Tiene el doble Del tamaño De las siguientes Entonces ¿Para qué? Porque el nombre Requiere más espacito De lo que requieren las otras Así es como se maneja El tema aquí De los tamaños Siempre se le definen En posiciones relativas No se definen En posiciones absolutas ¿No se definen Las columnas Para meter más? No, eso es lo que le quepa A mí Lo que le quepa Yo aquí No pude meter más Incluso ahí no las metí todas Porque no puse Por ejemplo Los Godi Puse gol Diferencia de goles No marqué la columna De goles a favor Y gol en contra Porque ya quedaba Muy apelluscada la cosa Usted lo que tiene que ver ahí Es lo que le quepa Papi O sea Recuerde que el espacio Es una limitante fuerte En el desarrollo de movilidad Tiene que manejar muy bien El espacio en el teléfono Pintamos eso Pero esta primer cuadrícula Entonces en la cuadrícula ¿Qué pintamos? Pintamos el texto logo El nombre MP es Matches Play MW es Matches Win Matches Style Matches Empatados Matches Loss Points Goal Diferencia Pero esta columna Esta primer cuadrícula No son sino los titulitos de arriba Luego si viene el list view Y el list view viene ¿Qué? Con una colección que llama Grupos ¿Qué significa eso? Que en esa view model Tiene que haber una colección de grupos Y este list view ¿Qué le estamos diciendo? Is group enabled True Vienen agrupados Y después le estamos diciendo ¿Cuál es el template del grupo? Entonces en el template del grupo ¿Qué estamos colocando? Estamos colocando En letra negrita Tamaño grande Estamos mindando ¿Qué? El name El name es el nombre del grupo Y luego ¿Cuál es el template del detalle? Y el template del detalle Le estamos diciendo Colocamos las mismas Las mismas columnas De los encabezados Eso es en la columna 0 Va la imagen Va el escudo Con Vamos a colocarle 40 pixeles Luego viene el nombre del equipo Vienen los partidos jugados Los partidos ganados Los partidos empatados Los partidos perdidos Los puntos Y La diferencia de goles Y señores Y tarán Con eso la debería pintar Pero Pero nos queda faltando La view model ¿Por qué? En la view model Necesitamos esta colección de grupos Entonces recuerde Para que esta colección de grupos Se refresque Nos toca crear El atributo privado Y la propiedad pública Dependiendo del atributo privado Me explico Venimos aquí a nuestra Group page view model Y en nuestra Group page view model Ya le vamos a ir Vea mostro Hay una colección Privada Hay una colección Hay una colección Pero esta Ya nosotros No la vamos a armar De group response Sino de la agrupada ¿Cuál es la agrupada? Le vamos a colocar Una colección Que se va a llamar Group response Entonces colocamos La colección privada Colocamos Ah perdón Esta es Pero aquí Group response No Pero miento Es esta Está mal aquí Es esta lo que voy a copiar Entonces ya está De otra cosa Entonces ¿Qué le estamos diciendo Aquí en la ¿Qué le estamos diciendo Aquí en nuestra Group page view model? Que hay un atributo Privado Que es una lista De group Que vamos a llamar Los grupos Porque es la que Vamos a mirar Y mira que es de group Que no es la que Me devuelve el ápice Sino es la que ya Tiene el tema De la agrupación Y así como Definimos la propiedad Así como definimos La propiedad Privada También definimos la propiedad Pero esa colección El transport helper El transport helper Ay pues pucha Yo me equivoqué Este lo vamos a llamar Transport helper Para que no se nos configure La inyección Lo creamos como campo Luego que lo creamos Como campo Pues le vamos a colocar Aquí el chimbilín De la De la underline Hacemos el rename Y aquí ya nos quedó El transport helper Ahora Ya no solo Le vamos Cuando este man Vaya a convertir La lista Le voy a decir Que mis grupos Yo no le puedo decir Que mis grupos Epa Aquí no le podemos decir Que mis grupos Le podemos decir Que mi colección De grupos No le puedo decir Que es igual A lo que tiene Un tournament En la colección De grupos ¿Por qué no podemos Hacer esto? Ahí saca error Porque lo que hay aquí Es un group response Mientras que lo que yo necesito aquí Es una lista de Del objeto groups Entonces para eso Aquí hicimos El converter helper Entonces le decimos No, no hay problema Por eso tenemos Algo que llamamos El transformer helper El transformer helper Tiene un método Que llama el método To groups Le digo Conviértame esos grupos Me los va a convertir A la otra clase de grupos Y Tarán Aquí Espérate Este man Que es lo que está diciendo Aquí está bien Hay un tipo de datos Aquí que me quedó mal Aquí groups Es una lista de grupos Es una lista de grupos Ah, ya, ya, ya Ya sé que es lo que pasa Aquí en la En la En esta lista Hay un problema En el response Aquí en los modelos Cuando le decimos Aquí en el Group response Perdón Aquí en el En la clase Tornament response Tournament No, en el group Group response En el group response Hay que cambiar Espérate más El que tiene Es el Tournament response No, tournament response Ya El tournament response Aquí le decimos Que tiene una colección de grupos Pero está como una Y collection Aquí los modelos Les tenemos que decir Que esto es un list Es un list de grupos Para que no me ponga problema Aquí Ahora sí Si venimos acá Mira que ya la estamos Transformando Y le estamos diciendo Que los grupos Que vamos a cargar Va a transformar Los grupos que hay en el torneo Me lo transforma En la colección de grupos Y como este groups Tiene el set property Que significa Que al yo establecer Esta propiedad Automáticamente Nos debe pintar La interfaz de usuario Y vamos a probar A ver Si es verdad Tanta dicha Alista en el tarán Ahí vamos Entonces Aquí va Aquí va la aplicación Pinta aquí el Pinta aquí el La pantalla con el splash Luego de pintar la pantalla Con el splash Se va a demorar un tantito Está cargando Los torneos Cargó los torneos Ya listo Si yo le digo Copa América Ahí está Ya agrupado Primero pintó los títulos Le digo Grupo A Grupo B Esto hace scroll Grupo C Grupo D Ahí tenemos los diferentes equipos Pinta la bandera El nombre Partidos jugados Partidos ganados Partidos empatados Partidos perdidos Puntos Y diferencia de goles Pero eso es para la Copa América Pero que pasa Yo me meto para Liga Águila Me meto para Liga Águila Aquí nos está pintando La primera vez Vea que se demora Cargando los escudos Y por qué la segunda vez Los carga en bombas Porque ya están en caché Por eso utilizamos El control de caché Para mejorar los tiempos De respuesta Ahí está Grupo A Y grupo B Y si miramos aquí Y si miramos En la Champions También las llaves Que yo armé en la Champions Grupo A Grupo B Grupo C Con los diferentes equipos Y señores Y ahí vamos Señores Con eso finalizamos La lista De equipos Agrupada Si le ha gustado Dale dedito arriba Si no le ha gustado Dale dedito abajo Suscríbete al canal Activa las notificaciones Y nos vemos En el siguiente Muchísimas gracias Gracias